Voy a colocar el hombro aquí ¿Quieres que tire? Es una alternativa menos dolorosa, es la verdad Gracias, gracias Es que si te hubieras preparado te hubiera doliado más, lo mejor es lo imprevisto y que no sepas conmable Aunque sí Creo que eso ha sido para ayudarme Ciertamente mete un poco de respeto a acercarme y por eso de que a lo mejor me lleva al otro barrio Es buena técnica Es más o menos buena técnica Voy a convertir a tu caballo en longanita Creo que es decir eso Le iba a decir, no me has pagado Si, te voy a decir, te preguntaste cuánto costaba todo, ¿eh, Pichani? A ver, cuesta 5 dólares, pero a ti te lo voy a dejar algo así ¿Qué tal de silenciado de decor? ¿En qué momento? El hidro aumenta ahora 2 por 5, 10 ¿Poño? Eh, 2 por 5, no sé sumar Son 10 ¿Y las flechas? Eh, las flechas son 1,30 Bueno, voy a aprovechar esta situación para... Cosa que no te puedo rebajar porque literalmente estoy perdiendo dinero No creo que la mierda no se... La mierda no la hemos comido a nosotros, no se preocupe Mira, yo tengo una escopeta, él tiene dos patas Que yo tengo un cuchillo y un machete ¿Qué te parece? Sigo teniendo una escopeta Qué rico ¿Ves? Así se consigue que no se te acerquen con un cuchillo ¿Has amuntado el truco? Pues mi rea, eso es más rico ¡Ay, más rico! Más rico, sí, sí, sí Pero con uno tan grande que aspuro Hostia, durante un segundo te he perdido y me he visto, me he quedado loco Es mi truco para que nadie te amenaza con una arma blanca ¿Has visto que es que va a dar? De aquí No menos No, 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 no No, no, no dingen 안け Ya sé que me hace falta un baño, pero no hace falta que me empuje de abajo. Un caballo también, un caballo. Cuando se mete cuenta de que está en agua y es... Espera, despertad. Yo prefiero este camino. A ver, técnicamente sí bajo Bajada a lo suyo también erra Quizá una bajada un poco más agresiva Pero... Erra una bajada No, 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 no No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no me refería a eso, pero bueno. No entiendo. Yo me quedo en esta esquina, que si no, no me siento seguro. Como las divinas. Mira en el mapa y no encontré el chiste, digo... ¿Cómo? Nada. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Armero, 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 ¿y para qué te pones así? Para verte mejor. Adiós. No, no. No, no. No. No la atato a la chef, ¿no? No. No, nada. Ponte cómodo, ¿y? Tienes un nuevo empleato. Chico. ¿Qué? ¿Qué haga esto justamente cuando digo nuevo empleato o no? Está en su hora de descanso, no lo entenderría. Entonces te pones así para ver mejor. Sí. Me pongo de manera diferente. Yo también. Apunta, apunta. Apunta bien, apunta bien. A la boca. Ahí. ¿Me quieres poner reflejo en la boca? Sí. Primero cargalo, ¿no? Tengo simb... Esto ya es más por instinto que otra cosa. No te voy a engañar. Ha flipao. Eso sí. El más rápido. Sí, pero ¿esto qué? Toma tú. Qué rico. Se lo ha comido con patatas, qué rico. Hay que saber que no has visto de él. ¿Qué? Bueno, aquí te ofendiendo. Y así se lo apagan, ¿se puede creer? Mira, mira. Atenta. El más rápido de esta zona. Mira, mira, mira. Atenta, ¿eh? Wow. Comparra eso con esto. Eso. Eso, eso. La gracia de la pistola es que no tiene que hacer martillo. Sí, bueno. También tengo una. Él tiene. Qué manos más habilidosos. Mira, 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 mira. Mira, 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 toma. Ahí va. Toma, toma, mira, mira. Mira, mira, ahí. Venga, increíble. Es típico truco con un fusil. Es típico. Usarlo de... Se dan cuenta que como chequea a alguien y se vea un caballo aquí dentro, se va a quitar ciertamente. La mascota de la armería. Unos tienen perros, otros tienen un puma como yo, otros tienen osos. Estén metiendo ya. Otros tenemos la soledad. ¿Sabe qué le digo? Espera, espera. Esas son otras. Oiga, eso. Mira que no comprendo, pero eso no es una zona bastante triste a mí, no fue. ¿Cómo que me comprende? Usted tiene un puma. ¿Quieres que lo saque? Va, que te haga el compañero. ¿Qué pasa? No, gracias. Lleva dos, tres, cinco. No, gracias. De hecho, cerca de los tres ya. Hostia. ¿Y si vamos a cazar? Yo quería un oso, pero ya no me dan... Ya no me da el estado oro. Ah, va. Mira. A ver, ¿qué hago? Quizás cuando crezca el puma lo devuelvo, bueno, bueno, lo suelten en libertad. Y quizás hablo con la asociación para quedarme con otra cría de cualquier otra especie que sea necesario. Así que podría hablar para que sea algo justo. ¿Y qué se cuentan aparte de lo que hayamos hablado? Uno, dos, tres, eh, no sé. A ver, yo llevo... A ver, bien. Lo tengo aquí apuntado. Concretamente... Ehh... Veintidós horas trabajadas de la mina. ¿Cuántas? Veintidós. Bueno, nieto. No he contado las de hoy. Sí, técnicamente veintiséis. Wow. Cuando llegues a cinco... Bueno, cinco no. Cuatro días sin parar de descamisa. Bueno, un poquito. Pero es... Recuerdo cómo nos conocimos. No. En posesión. No, 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 no. Oh, qué bonito. Esa... Es súper bonito. Básicamente los dos trabajando. Sí, por qué. Me llevo el qué? No puedes cerrar la puerta porque este... ¿Por qué tanta agresividad? A este paso... A este paso alguien llama a quien no tiene que llamar. ¿Por qué tanta agresividad? Cuénteme. ¿Qué le pasa? Te hago yo de psicólogo. Pero... Baje el arma. Abre la puerta, si tiene los malices que no van a hacerlo. ¿Quieres que te abra la puerta? Ábrame la puerta. Ábrame la puerta. ¿Por qué no se cierra la puerta? Atención. A la puerta, abre. Espérate que me he cagado a un patadero. Si no quieres, pues te cierro la puerta. Espérrese, espérrese. Pero, pero, ¿dónde estás? ¡Eso es el suelo! No lo veo. Vale, date que saco a mi puto, cabalero. Toc, toc, toc. Mira, te llama a la puerta, mira. Cabalero, es pasar. Tengo café. Pasa, pasa. Qué bonito. Has confiado en mí para entrar aquí. No hace falta sacar un arma. No hace falta. No me intimidas. Si es que no me intimidas. Porque soy chiquitito, ¿verdad? Bueno, también. Si es que ni para eso. Si es que ni para eso. Vale. Ya tenemos disitos. Ya tengo mascota. Me dejo de puta. Suéltala, suéltala. ¿Quién se va a portar bien? 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 Es que a su... Hay un caballo en medio de... Le explico. Básicamente el caballo... Me quita de aquí por si acaso. Ha tenido... No sabría decirle. Creo que un problema. ¿Te va a portar bien? ¿Me entiendes? Ahí está. He conseguido pasar. Buena suerte. No sé por dónde lo sacó, pero gracias. Estoy pequeñito de furriso, tranquilo. Y ya por qué se están pegando. Cuidote, póngale el... ¡Hola! ¡Vale ya! ¡Vale! 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 ¡Vale ya! ¡Eso! ¡Vale! ¡Uh! ¡Te gustan esos rollos! Soy consciente de que hay un cliente, ¿cierto? Sí, pero aquí tu amiga no para de... Así meterme en... No veas. Te da lo mejor para la señorita. Sí, quité conmigo. ¿Cómo? Uf, ¿a qué se está ganando este? Me ha empezado a pegar así de la nada. Claro. ¡Ee, Liam! Eh, necesito munición de rifle de alta velocidad. Claro. Eh... Cuénteme, ¿cuántas? Eh, 20 cajitas. ¿20 cajitas? ¡Joder! Sí. Lo que pasa es que tengo que matar a mucha gente. Digo... Eh, sí. Mucho chismoso por el pueblo. Sí, sí. ¡Ah, no pasa nada! Las muertas son buenas para el negocio. No hay muertas, se ha muerto punta. ¿Cómo que se ha muerto punta? Pues como que está ahora mismo... ¡Uh, gracias! Eh, está en Valenta en... De reflema, de hecho, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Eh... Pues, por lo que me han dicho... Algo del corazón o algo de los pulmones. Una de dos. Básicamente... Le apetó la patata... Y la han intentado reanimar como 4 o 5 veces... Y no han podido. Y fíjese que la única vez que me encontré a ese señor... Fue por... Una revolución racial. O algo así. Yo... Cada vez que me lo encontraba me pedía dinero, o sea que... No sé. Eh... Es una pena. Te los doy por fascículo, ¿vale? De 10 en 10. Vale. Es bonito. No me tire café al suelo. No era café, era chocolate. Entonces, te lo voy a guardar el caballo. De la misma oportunidad que me dan lo mismo. A ver... A ver... Eh, aquí tienen los otros dos. En total, 15 dólares. Vale, pues. ¿Qué digo, señorita Vergarden? Por favor. Tranquilícese. Vale. Gracias, Liam. Ahora también le voy a decirle. Ha dicho la peor frase que podría decirle. La de tranquilícese. Anda. ¡No! ¡Me puede empezar! Liam, ya puedes correr. Ya puedes correr. ¡Ya anda! ¡Adiós! A ver, espérese, señorita. Espera. Ay, puedo salir. Ya. Ah, ya puedo. No, no, no. No, no. Es de acá recta. Por aquí. Ya la ha visto. Por ahí. Por ahí. Así. Ya ha visto. Gracias por ver el video.